El momento único, muy elegante El más raro, el más caro Tillete a fuego, trillete volando pa' los lados Demasiado pasado de la liga Matando a todos los gatos Todo bien grande, típico, más rico Entendido, modelo de cien en los dudes Pasando con los runes, mientras que El sistema vendo, oh, 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 oh Tú me dices, turn it down Yo le meto más dembow Un tigre blast, mucho más vive En todo lugar increíble Un dolafra que tú sepa que es invisible De pasear, una bici Ya me trae una silla muy por detrás Web, A, AK Brillando con un diamante Encima del globo Lo que postrable El momento único, muy elegante El más raro, el más caro Billete a fuego, trillete volando pa' los lados Demasiado pasado en la bala Marcando todos los bajos Bien grande, típico, más rico Entendido, modelo de cien en los dudes Pasando con los runes de un cristal El sistema vendo, oh, oh, oh Tú me dices, turn it down Yo le meto más dembow Mucho flow Un tigre blast Mucho más libre En todo lugar increíble Un dolafra que tú sepa que es invisible De pasear, una bici Ya me trae una silla muy por detrás Web, A, AK Trabajar es fuerte El lamento único Vamos a dar a la silla muy por detrás Vamos a dar a la silla muy por detrás Pero no me trae una silla muy por detrás No me trae una silla muy por detrás No me trae una silla muy por detrás Rel whenever it comes in Y le meto más